Las quiero más bellas que nunca, ¿ok? Eso es fácil. Ellas van a la conquista. La calle del Consuelo va más allá que vender su cuerpo. Piden dinero y a cambio dan placer. ¿Esto es lo que querías ver? Pero su mundo... Eso lo dicen ustedes porque tienen sus cuerpos bien gastaditos, ¿verdad? No como el medio. También está lleno de envidia. Si quieres ser parte de la calle del Consuelo, habla menos y oye más. Flor Salvaje. Muy pronto por Telemundo. ¡Gracias!